¿Cómo podré hacerte para poserte? ¿Cómo podré tenerte por siempre? Yo puedo tocarte sin estar presente, yo pude amarte sin verte. Oh Dios, ¿cómo vivir sin su presencia? ¿Cómo poder demostrar que hacer el amor es más que poseer, que poseerla? Oh Dios, supiera lo que siento, lo que al ver de experimento. Todo en mí se crece, palpita el corazón, mi ser se llena de pensamiento, de dulzura y mi alma desalice. Oh Dios, ¿cómo vivir sin su presencia? ¿Cómo poder demostrar que hacer el amor es más que poseer, que poseerla? Oh Dios, ya vamos por la segunda estrofa.